Los sonidos y aromas del Día de Canarias llegan a las dos residencias sociosanitarias de mayores del municipio. El pasado viernes los usuarios de la residencia Feliminita Suárez disfrutaron de una tarde de humor y música de lo más tradicional. El alcalde Santiago Rodríguez y la consejera de Servicios Sociales Antonia Álvarez también compartieron esta velada junto al personal de este importante recurso. Y que dentro de la programación que tenemos en el ayuntamiento de un metro y medio más cerca la parte de actividades de sonidos cercanos podamos comenzar a inaugurarlos con ellos y con una fiesta canaria, canaria. Las risas fueron cosas de Jaime Marrero y Tino Cebral que no dudaron en entrevistar a su manera al propio alcalde. Bueno aquí tenemos a los humoristas que han venido hoy, tenemos a un doble del alcalde de Santa Lucía señor alcalde, venga, véjense para acá. Usted no es el alcalde, ¿verdad? Lo que va quedando del alcalde. Me gustó el chiste que he hecho antes sobre los humoristas. ¿Qué opina usted de los humoristas? Yo creo que gracias a los humoristas podemos sobrellevar mucho mejor lo que es la cotidianidad, el día a día que siempre estamos medio enfadados, estamos cabreados con el mundo, con todo el mundo. Lo que estamos haciendo es pagando, si se puede decir pagando, una ínfima parte de lo que le debemos a nuestros mayores. Gracias a ustedes dos por estar hoy aquí animando a nuestros mayores, de verdad se los agradezco porque nosotros estamos iniciando en este momento la desescalada con nuestros mayores para empezar ya a integrarlos en todo el resto de actividades que tenemos previstas para ellos. La parte musical estuvo a cargo de la agrupación Amor Canario que también les supuso para ellos su primera actuación del año. Parece que estamos empezando a arrancar después de este gran parón que tuvimos y pues para nosotros que somos el cuerpo de baile es la primera actuación que tenemos desde el año pasado. Esta actividad está marcada en el programa de acción comunitaria con mayores metro y medio más cerca que también ha querido poner énfasis en la celebración del Día de Canarias. Nos encontramos ya en plena celebración por el Día de Canarias y Santa Lucía arranca mañana su programación de actividades. El Teatro Víctor Jara será esta semana el epicentro de las celebraciones principales del 30 de mayo bajo el lema No disfraces tu identidad. Mañana martes empezará a desgranar el programa de eventos con la presentación del documental Los Parranderos de Balos. La parranda tradicional del sureste será a partir de las 7 y media de la tarde en la Casa de la Cultura Sarobolaños de Vecindario con todas las invitaciones ya agotadas. El miércoles a la misma hora y lugar se proyectará un nuevo documental titulado Jurria, Guardianes del Garrote. El pasado viernes en la Agencia Cultural de Sardina del Sur se abrió al público esta muestra titulada Trozos, Retales y Compañía, integrada por trabajos de Patchwork, de Mari Carmen Domínguez y sus alumnas, fruto de los cursos impartidos sobre esta técnica durante el año. Esta exposición estará vigente hasta el próximo 14 de junio en horario de tarde y noche. El primer teniente de alcalde y la concejala de Cultura fueron testigos de excepción de este acto inaugural. La verdad es que los trabajos que han confeccionado, que le dedican muchísimas horas y la calidad se puede apreciar. Esta es una de las principales ahora mismo porque las señoras vienen todos los días y están todos los días cose que te cose y van dando todo. El Teatro Víctor Jara sigue derramando cultura a raudales. El sábado el recinto teatral se utilizó para recuperar del olvido a un icono de nuestro país, Paco España, que fue pionero en el mundo del transformismo español de finales de la dictadura y el artista transformista más conocido de la transición española. El espectáculo estuvo dirigido por José Ignacio Galán, Nacha Lamacha, José Carlos Campos y José Vicente Martínez y dirigido por Santiago Escalante e Israel Reyes. ¡Guerra para su cuerpo! ¡Con ustedes el gran Paco España!